Oigan, por otro lado, Gabriel Soto va a tener a su cargo el cuidado de sus hijas. ¿Esto por qué? Le preguntamos al actor si en este tiempo sus hijas van a convivir con... Porque se les va a encargar, yo creo, esta, la mamá, ¿no? Las niñas. ¿Ya se las encargó? Y vamos a ver si van a convivir con Irina Baeva. Y esto fue lo que nos hizo. Gabriel Soto demuestra una vez más que lo más importante para él son sus hijas, pues el actor nos reveló estar al cuidado de Elisa y Alexa, ahora que Geraldine Bazán tuvo que cumplir con un compromiso laboral. Ahorita van a estar conmigo unos días importantes, van a estar un largo tiempo conmigo. ¿Por qué? Porque Geraldine se fue a hacer una película. Entonces, bueno, están conmigo y, pues bueno, evidentemente, pues no... Hay que trabajar y, bueno, cuando no tengo con quién dejarlas, pues bueno, me tienen que acompañar, ¿no? A sí mismo reiteró tener una buena relación con su exesposa, con quien ya limó todas pereza. Lo hemos dicho siempre, ¿no? La prioridad para ambos es el bienestar de nuestras hijas, es que ellas estén bien, que estén felices y lo están, ¿no? Y siempre lo hemos dicho y creo que se ha comprobado, ¿no? Están muy bien con mamá, están muy bien con papá y son dos niñas amadas, queridas, protegidas, cuidadas y todo. Pero, ¿será que acaso este Día del Padre podría haber algún acercamiento entre Irina y sus pequeñas? Gabriel comentó... Lo más importante es estar con ellas, a lo mejor ir a comer, no sé, llevarlas al cine, no sé, a algún parque, no sé. El chiste, te digo, es estar con ellas y disfrutar ese día y, bueno, pues... Irina y tú preparados, a lo mejor ir al parque de diversiones, no sé. ¿Cómo? ¿Por dónde va tu pregunta? Gabriel, es que es un hecho, si van a estar un tiempo largo contigo, van a convivir. Ay, pero ¿por qué quieren saber eso? Esas son cosas que se manejan en privado y todo a su tiempo. Para intrusos, Pavel Hunda. Pues ahí está, qué bonito esto, qué bonito habla de ellos cuando hay esta relación. Por los hijos, por los hijos, ya siempre ellos ya no va a haber amor, ni va a haber nada, pero siempre van a tener que estar unidos, juntos, hablando y todo por cuestiones de las niñas. Más, por supuesto, y más siendo mujeres, porque luego los niños llegan a cierta edad y baila, ¿no? También necesitan, también, ¿cómo no? Sí, pero el hombre es más fácil del desapego. Las mujeres somos siempre más pegadas a la mamá y hay que seguir conviviendo. Pues déjame decirte que quién sabe. Bueno, te pillo la mayoría de las mujeres, que tú eres un caso extraño, pero no... Oye, pues yo fui muy apegado a mi mamá, pero así. Pero no todos, pero, o sea, hablo de una generalidad, ¿eh? No, el 5% de los casos, no, en general, pues las mujeres seguimos siendo más apegadas que los hombres. Porque yo pensaba que era al contrario, que las mujeres son siempre como más con el papá y los hombres con la mamá. A lo que me refiero es que somos más de estar en comunicación con ellos y el hombre es más fácil que se vaya. Y aquí, bueno, son dos chiquitas que siempre van a estar uniendo a Geraldine con Gabriel Soto. Pero aquí lo que teníamos que discutir era... Si van a convivir. Si van a convivir o no van a convivir con Irina. Pues yo creo que sí. Pues ni modo que Gabriel le diga a Irina, híjole, no te puedo ver porque mis niñas no se pueden acercar a ti. Qué raro, pues ni que anduviera con quién. Y luego, además, si la otra se fue a filmar película, pues las encargas y las encargas. O sea, ya tampoco de... Sí te las encargas, pero que coman esto ahora, pero que hagan... No, bueno, cada quien las cuida como puede y como... Pues sí. Y el que es buen papá, pues seguramente no hará nada malo y hará lo que tenga que hacer, ¿no? Y yo creo que Irina... Y si eso explica que convivan con ella, pues está muy bien. Irina tendrá que también, pues, ganárselas. Sí, claro. Deja eso, tendrá que entender que Gabriel no le pertenece. Que también tiene... Ella es muy joven y soltera, pero tiene que entender que él tiene dos hijas. Es lo que pueden... Puede brincar ahí entre las chicas que son muy solteras. Gabriel se me queda viendo a mí. No, son solteras. ¿A mí? Y va a tener que hacerse cargo de dos niñas. En el tiempo que no está ayer al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!